Buenas noches mi gente del gobierno de la línea en nuestro recorrido por la ciudad de New York estoy con una familia de la mayoría de gente de Mao, así es que personas muy conocidas por ustedes están aquí y vamos a conversar con algunos de ellos para que digan cómo le va aquí en los Estados Unidos y también algunos como mi hermano Nelson Durán que anda de vacaciones por aquí por los Estados Unidos así es que buenas noches Nelson, placer inmenso para mí verte por aquí por los Estados Unidos ¿Cómo te ha ido en esta experiencia con este frío en la ciudad de New York? Todo bien José Lito, estamos aquí compartiendo familia aquí en la casa de mi hermana, vinimos aquí por un par de días ¿Su hermana? ¿Cómo se llama su hermana Nelson? Arelis, Arelis Durán ¿Y su esposo? Aquí tenemos su esposo José Rodríguez, le digamos Papo ¿Cómo es la cosa? Hola, hola José Rodríguez, encantado Ok, alias Papo, el popular Papo Ah ok, sí, ok Entonces Nelson, ¿te ha ido bien aquí en lo que lleva? ¿Cómo ha sido la experiencia? Muy bien, maravilloso, encantado, volveré pronto en las próximas vacaciones Ok, te ha adaptado bien al frío ¿Qué te pareció New York, como dicen allá en tu primera vez? Ok, ok, valió la pena, valió la pena Significa que hay que volver pronto Ah ok Y su esposa, ¿cómo lo ha pasado? Muy bien Ah ok, ok, ok Tengo una de las personas muy conocidas en nuestro mao Es mi amigo personal, Ramón Peluquería Hombre fuerte del sector de Atico Vamos a decir del Don Bosco Que ahora es Don Bosco Ramón dime, cuéntame ¿Cómo te sigue yendo después de seis años de ausencia de nuestro mao? Bueno, a mí siempre me va bien Y aquí se vive bien El pobre que quiera venir, que venga Pero el que pueda comer también y tiene su arroyo visual allá Que no se mueva y deje su familia como la dejé yo Creyendo que Creyendo que podía salir a flor Aquí se puede Pero No es como lo pintan Ramón, ¿qué horario regularmente tú cubres de trabajo aquí? Para que la gente se haga una idea Porque mucha gente piensa que llegó a Nueva York y ya es rico ¿Cuál es el horario que tú llevas aquí en los Estados Unidos de trabajo? De peluquero, ¿qué es lo que tú haces? Son 12 horas que hay que hacer diario aquí Para uno poder sobrevivir Y pagar los billes que hay que pagar aquí Para poder ayudar a la familia Y también hay que pasar eso un poco de trabajo Porque aquí hay gente que lleva dos trabajos Oye Ok Para sobrevivir hay que llevar dos trabajos Yo por lo menos sobrevivo porque tengo mi Tengo mi profesión Y tengo mi cliente también Pero la mayoría de personas aquí tienen que llevar dos trabajos Para poder sobrevivir y guardar Ok Ramón, ¿a quién usted quiere? ¿A quién usted recuerda ya del sector Don Bosco? Que le quiere mandar un saludo especial allá en el barrio Bueno, a todos mis hijos y a la esposa mía que la quiero mucho también ¿Y qué tiempo usted tiene que no ver a su esposa, Ramón? Tengo seis años ¿Seis años? Sí Dios, ¿se mantiene esa relación? Sí, se mantiene la relación, gracias a Dios Que es una mujer muy buena Todo el que viene Me dice Usted tiene una mujer seria Ah, ok ¿Cómo se llama esa mujer? Le voy a hacer una entrevista para grabársela Y mandársela para acá también Para que usted la vea bien Albairis Lugo ¿Cómo? Albairis Albairis Lugo ¿Dónde es que ella vive, Ramón? En el barrio Don Bosco ¿Cómo que ella le dice? Iris Iris Ok Entonces, ¿sus hijos cuáles son? Está Raymond Está Floraje y Rey Emilio Ah Quiero mucho a todos Ok A mis hermanos también Ok Mi papá que todavía está ahí Ok Pero él lo vivo cuando yo llegue allá Ok Entonces Pero de la gente, de los amigos ¿A quién usted recuerda? De allá del sector Bueno, tengo tantos amigos No quiero que se ponga nadie celoso Pero Hay algunos especiales ahí Pero no puedo hablar porque Imagínate Se ponen celosos Ok, ok Pero Pero para todos Un saludo especial Para todos un saludo especial Y nos vemos con Dios delante Pronto para allá A poner mi barbería de nuevo Va con tu barbería En el club Con mi barbería Encendía para allá Ok Allá mismo En el mismo sector Posiblemente Si Exactamente Y voy con mi local propio Si Dios lo permite Ok Para resolverle a todos Si Así es que los clientes de Ramón Que se vayan preparando Y a los Y a la competencia Que ya sepa Que Ramón va para allá Y voy más preparado Porque ya La experiencia La experiencia que tengo aquí Es para ir preparado A trabajar como es Como yo lo he hecho siempre Exactamente Y durar 14, 15 horas trabajando Por lo menos Por lo menos Si señor Porque si usted lo está haciendo aquí Si usted lo está haciendo aquí Sin su familia Ya con su familia Tiene que ¿Verdad? Claro Claro que sí Ok Bueno Nelson Un saludo a todos allá Y nos vemos pronto Con Dios delante Allá en el barrio Ok Esto se va a pasar inmediatamente Nelson Así que Usted tiene poco aquí Pero mándale su saludo A su gente allá Que usted dejó allá Ok Saludos especiales para todos La familia Los hijos Todos Que estamos bien Y que pronto estamos por allá Casi casi Ya están casi casi para allá No, no Todavía no vamos Nos quedan todavía una semana más Ok Ok Nada Gracias Siempre Nelson Es una persona muy De la familia Del gobierno Y siempre ve el programa